Hola estudiantes del colegio, hoy voy a hacer un análisis rápido sobre Fallback. En Fallback es un juego donde la humanidad ha tenido que refugiarse en la profundidad de la tierra porque decidieron destruir la superficie del planeta, una vez más. Así que construyeron una ciudad llamada Eden, una compañía, la compañía Vespa, y la humanidad de nuevo, confiada en su tecnología, construyó una serie de máquinas que iban a garantizarle su futuro, iban a cuidar de ellos, iban a cultivar, iban a trabajar, iban a hacer todo por la humanidad. Así que esta gran empresa, gran sociedad, creó máquinas inteligentes para que cuidaran de los humanos. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? Nuestra aventura comienza cuando nos encontramos un científico que va a llevar, que está llevando una planta hacia la superficie. Esa planta es capaz de sobrevivir ahí arriba, en las duras condiciones, y puede llevar una esperanza de la humanidad a volver a tomar la superficie y morar en nuestro hábito natural, que es la superficie del planeta tierra. Así comienza la aventura y así vamos desbloqueando diferentes personajes que pertenecen a una resistencia, que es la resistencia contra las máquinas, ya que las máquinas, lógicamente, se volvieron en contra de la humanidad y la están oprimiendo. El juego presenta tres dificultades. La fácil, que es para los pendejos toda la vida. La clásica, que es para los que quieren un juego equilibrado. Y la difícil, que es para los verdaderos machos lomos plateados, listos para morir a cualquier segundo y a cualquier hora de cualquier enemigo. El juego tiene varios tipos de personajes. En realidad son seis personajes desbloqueables, que cada uno tiene su estilo de pelea, cada uno tiene su estrategia, su combo, que te va a dar una visión más táctica del juego, que te va a hacer calcular muy bien los combos que vas a hacer, los movimientos que vas a hacer, porque los enemigos son bastante fuertes y te pueden matar prácticamente de un golpe, sobre todo esos benditos taladros que te persiguen por todo el escenario y que me han matado yo no sé cuántas veces. Todo eso hasta que conoces al Lolo Master. ¡Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! 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 ¡Chuy! Gracias por ver el video.